Buenas, soy el reverendo Guillermo Marquez Estelen, un pastor cristiano en la Iglesia Unida de Cristo, una iglesia aquí en Coral Gables, Florida, que se llama Coral Gables Congregational Church. Y vengo a hablarles hoy a ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, para que no se desesperen, para que no sientan tanta angustia y puedan esperar, sabiendo que su situación se va a mejorar. La situación de ustedes va a mejorar, porque es una experiencia universal. Cada persona, cada ser humano, a través del mundo, tiene un momento donde se siente un dolor tan profundo, se siente tan rechazado, que piensa que ya la vida no es importante, de que ya nada tiene valor. Pero en esos momentos que hay, son momentáneos, eso pasa. Y pronto viene la luz, pronto viene la luz del día, la luz de la esperanza, la luz del amor, un ser querido que les ofrece la mano y les ofrece la amistad. Yo como pastor le quiero hablar un momento de la Biblia y del amor de Dios. El amor de Dios es para todas las personas, no tiene condición. El amor de Dios es para cada individuo en la creación de este mundo, no importa si es blanco, negro, alto, bajito, hombre, mujer, o de la orientación sexual. Así que no importa lo que alguien les habrá dicho a usted sobre su orientación sexual, quiero que son amados. Eres amado. Dios te quiere. Y este problema que tienes, que sientes en tu corazón tan profundamente, en sí no es problema tuyo. Es un problema de la sociedad. Porque esta sociedad ha creado una división tan, pero tan grande y tan amarga, que separa hijos de madres, hijas de padres, hermanos de hermanas. Y en esta separación es un dolor muy profundo. En nuestra cultura latina tenemos un machismo tan y tan estricto que nos asfixia. En nuestra cultura latina tenemos unas imágenes tan estrictas de lo que es ser hombre y ser mujer, que verdaderamente hablando, no permite variedad, no permite flexibilidad. Les quiero hablar un momento sobre la imagen de Jesucristo que tengo detrás de mí. Es una imagen de un Jesús que se está riendo. Pero tradicionalmente la imagen de Cristo es uno sufrido que está crucificado, sangriento. ¿Por qué la imagen de un Jesús que se ríe no se hizo más común, no se hizo más popular? Bueno, esa sería otra discusión. Pero hoy en día se los ofrezo a ustedes para que sepan que Cristo se sonríe. Y en este momento la sonrisa de Cristo está contigo y que quiere que tú te mejores. No te desesperes y que sepas que tu situación se va a mejorar. Tiene que mejorarse porque es parte de la naturaleza de la vida. Y la situación que ha creado tu problema, que es la situación que ha creado tu dolor, es una situación creada por la sociedad. Y la sociedad está cambiando día tras día. Nuestra sociedad cambia con cada video que se pone en el internet, con cada email que se manda, con cada intercambio que hay entre las culturas. Nuestra cultura latina cambia y cambia hacia algo mejor, donde acepta a cada ser humano de la manera que esa persona es. Así que, por favor, no se desesperen. Su situación va a mejorar.